En serio me fascinas, te presumo en cada esquina Por supuesto hablo de ti, cuando yo estoy con tus amigas De lo mucho que te amo, de lo mucho que te extraño Lucho para demostrarlo En cuestión de sentimientos me traes bien atarantado Por supuesto soy tu tonto, me traes bien ilusionado Y no te lo estoy contando Yo te lo estoy afirmando Sentimientos he encontrado Que en mí has provocado Por supuesto soy tu tonto, me traes bien ilusionado Te lo vuelvo a repetir Y te lo estoy confirmando